El Parque Natural Sierra Secazor, la Segura y las Villas es un referente para el ecoturismo. Es reserva de la biosfera de la UNESCO, zona especial de conservación, lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Cuenta con la certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Esta serie de 14 audiovisuales ofrece un recorrido por algunos de los atractivos de este espacio natural, para disfrutar de él de forma responsable y sostenible. El Parque Natural es uno de los principales nudos hidrográficos de la península ibérica, es como un gran manantial. Esta colección empieza mostrando los lugares del agua de estas montañas en las que nacen varios ríos, entre ellos el Guadalquivir y el Segura. El agua ha generado formaciones geológicas muy interesantes, y es que no podemos olvidar la importancia de la geología, la memoria del territorio. El parque cuenta con 30 lugares de interés geológico catalogados. El tercer vídeo explica el origen de estas sierras. El Parque Natural acoge la masa forestal más extensa de la península ibérica. Es un tesoro botánico, por eso uno de los vídeos se dedica a la profusa arboleda de este bosque de bosques. Un pulmón verde que alberga también una riqueza faunística sin igual. El audiovisual 5 te permite conocer esa biodiversidad animal que habita este gran paraíso. La explotación de los recursos forestales ha definido históricamente a este territorio. En el siglo XVIII, la Sierra de Segura fue declarada provincia marítima por destinar su madera a la construcción de barcos y buques. Las sierras de Cazorla y Segura han sido las que más madera han aportado al ferrocarril en España. De todo esto habla el trabajo sobre el legado forestal. Las diversas culturas que poblaron estas sierras han dejado un abundante patrimonio histórico monumental. Castillos visitables, conjuntos históricos declarados y otros lugares de gran valor patrimonial se muestran en el vídeo 7. Descubrir cómo viven los serranos, sus costumbres, fiestas y la arquitectura tradicional de los pueblos y aldeas es rescatar la memoria del pasado. La impronta del ser humano está recogida en el vídeo sobre la cultura del territorio. En esta colección también hemos querido hacer un breve recorrido por museos y centros de interpretación que no puedes dejar de ver en tu visita a la zona. El parque natural se puede recorrer a través de sus numerosos senderos. El audiovisual dedicado al senderismo nos enseña algunas rutas destacadas. Los amantes en la actividad física encuentran en este lugar un paraíso deportivo en el que practicar diversos deportes en contacto con la naturaleza. Hablamos sobre turismo activo y de aventura en el vídeo número 11. También es un espacio ideal para disfrutar de la bicicleta. Uno de los audiovisuales se centra en varias rutas cicloturistas para vivir una experiencia de auténtica inmersión en la naturaleza. La cartografía y otros recursos disponibles en la web sobre el parque son indispensables a la hora de planificar tu viaje. En uno de los vídeos te mostramos los más importantes. El último trabajo nos enseña cómo disfrutar de este paraíso natural sin dejar huella, contribuyendo a su conservación.